la situación de inseguridad en bogotá ha llegado a niveles preocupantes que da miedo da miedo salir a las calles y no solamente es en bogotá esto está pasando en diferentes partes del país por ejemplo en medellín en cali en bucaramanga en quito la situación está tensa donde los colombianos prácticamente le estamos teniendo miedo a las calles y si nos referimos al tema de bogotá ha sido como el detonante para que se conozca lo que está pasando en todo el país y en el caso de bogotá y de otras ciudades que culpa tienen sus alcaldes que llevan en el cargo solamente que un mes dos meses y no es por defenderlos estos problemas de inseguridad vienen desde hace mucho tiempo a consecuencia de la falta de inversión social y con lo que está pasando muchos políticos quieren hacer campaña hacerse notar diciendo que la solución de inseguridad que necesitamos es que todos los colombianos andemos con una de éstas que es que los colombianos tenemos que andar con una de éstas porque es que tenemos que tener con que defendernos ante tantos delincuentes ante tanta gente mala en la calle sin algo tienen razón es que si necesitamos tener algo con que defendernos pero no precisamente la solución es esta imagínese que la mayoría de colombianos andar ambos con una de éstas en las cinturas atentos pendientes a cualquier movimiento sospechoso al mismo accionar seríamos inmediatamente víctima de nuestro propio invento porque es que la salud mental de los colombianos no está para permitir que andemos con una de éstas y sobre este tema el ministro de defensa dijo que se estudian medidas para permitir la excepción del porte de este elemento entre algunos colombianos que tengan las condiciones mentales para hacerlo en cuanto a las excepciones para el porte de armas estamos ya en la revisión final de manera que pronto podemos informar sobre ello pero mis amigos la solución repito no es que tengamos que estar con una de éstas la solución que necesitamos los colombianos son soluciones puntuales que no tienen que ver con esto exactamente tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestra ley y algunas modificaciones en nuestro sistema penitenciario necesitamos que la ley no sea tan alcahuete con los delincuentes necesitamos que las penas sean más duras necesitamos que las cárceles en colombia sean unos lugares donde las personas que fueron les dé miedo regresar y el que no ha ido le dé miedo ir o que por lo menos las cárceles sean lugares de rehabilitación donde las personas salgan sin la mentalidad que tengan que volver otra vez a reincidir que las personas salgan formadas útiles a la sociedad y a su familia necesitamos que la ley de infancia y adolescencia sea modificada para que los menores no sean instrumentalizados por las bandas ilegales necesitamos que realmente los presos dejen de comunicarse con el mundo exterior para seguir con sus actividades delictivas necesitamos que las personas que tengan detención domiciliaria no sigan delinquiendo también necesitamos que papá y mamá formen bien a sus hijos hablen con sus hijos formen los en valores que respeten la vida de los demás que respeten las cosas ajenas que salgan a las calles a servirle a la sociedad no a dañarla y necesitamos que los colombianos nos cuidemos entre todos y lo más importante que los colombianos no creamos que necesitamos un policía por cada esquina o por cada civil para que nos podamos portar bien mucha parte del tema de inseguridad también depende de nosotros mismos y ustedes qué opinan de en sus comentarios sus opiniones compartan el vídeo y nos veremos pronto en un próximo vídeo no creo que eso de las armas sea bueno somos adultos responsables y si un grupo de adultos responsables no puede manejar sus armas en forma responsable yo de nuevo